Ya no somos nosotros Aquí donde usted nos ve Como de ellos de la tierra Para no poder inundar Porque pasamos la vida en guerra Somos pobres, somos ricos Nadie sabe a qué somos Con las penas de lucha Las luces secan o los arroz Que carajo apenas grita Que pinta en el rodero Viene el rico del reloj Pero se cae y deja el auqueo Que carajo apenas grita Que me siento libertario En cambio en la venta Y venda por una empresaria ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 La tierra parió mi abuelo, parió a mi padre y mi madre y al hijo que nació de él mi perro que le dé la alma. Yo siento mi derecho, que no es el derecho de otro Pero carajo estoy viendo que ya no somos nosotros Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte Pero todos y uno nada será usted saber pa' dónde Chacarera, chacarera, chacarera de mi padre No es el hijo de esta playa, mi papá, fuerza que le hago